¡Ilusión Master! ¡Mmm! ¿Ya viste quién está tocando? ¡Es el sonido Ilusión Master! Los días son tan hermosos, mucho más conociendo a una persona como tú Cuando tu mirada ha provocado el amor No es necesario mirar a las estrellas Porque tus ojos tienen la linda luz No es necesario mirar a las estrellas Porque tus ojos tienen la linda luz Desde el Estado de México ¡Ilusión Master! Lo que quisiera Lo que quisiera Que el querer sea el amor Para que me ame Como te ame el corazón Lo que quisiera Que el querer sea el amor Para que me ame Como te ame el corazón Eres tan dulce Que sabía bien Tus lindos labios Y en tus ojos Brilla la luz En mi camino Si eres tan dulce Si eres tan dulce Que sabía bien Tus lindos labios Y en tus ojos Brilla la luz En mi camino Tu te ame el corazón Y en tus ojos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me acertame La clave Y en tus ojos Lo que quisiera Que quiere fea el amor Para que me ame Como tía mi corazón Lo que quisiera Que quiere fea el amor Para que me ame Como tía mi corazón Si eres tan dulce Que sabe a mí en tus lindos labios Y en sus ojos brilla la luz En mi camino Si eres tan dulce Que sabe a mí en tus lindos labios Y en tus ojos brilla la luz En mi camino La boteca En audio DJ Chihuahua Mix Lo que quisiera Que el querer sea el amor Para que me ame Como tía mi corazón Lo que quisiera Que el querer sea el amor Para que me ame Como tía mi corazón Lo que quisiera Que el querer sea el amor Para que me ame Como tía mi corazón Lo que quisiera Yoven Ilusión Master Lo que quisiera 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 Lo que quisiera